Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si me digo ya adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin tener que mirarán Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti ahora Pero te fuiste y te regresabas, no me dijiste y sin más nada, porque no sé Pero fue así, así fue Y mi primer mejor de mis sueños me propuse morrarte libre Y hoy que has vuelto ya me hizo la cara, ya no puedo ni debo quererte Ya lo creamos, me enamoraron de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti yo he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a mirar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible, ya no tienes ni me hagas más daño. No te aferres, no te aferres, no te aferres a un imposible, ya no tienes ni me hagas más daño. Bien.